Gracias, por favor tome su lugar, siéntanse todos muy, muy, muy bienvenidos a el centro, las personas que nos miran a través de las redes sociales, bienvenidos también, un lugar donde amamos con todo. Bueno, ¿cuántos están expectantes de lo que Dios va a hacer hoy? Siempre que venimos a la casa de Dios, algo sucede, siempre que escuchamos la palabra de Dios, tiene que suceder algo. Todo está en cada uno de nosotros cuando queremos abrirnos y recibir lo que Dios tiene para nosotros. Y sabe, hay algo importante que me gusta compartir, es acerca de este libro, la Biblia, la palabra de Dios. La palabra de Dios habla de un gran problema, que es el pecado. La palabra de Dios habla acerca de un enemigo, que es el diablo. La palabra de Dios habla de un gran héroe, que se llama Jesucristo. Y la palabra de Dios habla de un propósito, que es darle gloria a Dios. Así que démosle un fuerte aplauso al Señor. Ame la palabra, lea la palabra, es su alimento, es lo que necesitamos todos los días. Necesitamos de su palabra. Y quiero compartir hoy acerca de un tema de fidelidad, la fidelidad. La fidelidad es un tema muy amplio, definitivamente es súper, súper amplio, no lo podemos definir. Nada más una persona apegada a otra y que tiene que serle leal, es un tema muy amplio. Pero quiero compartir parte de esto y voy a comenzar contando una historia. Me perdones, hay alguien aquí que se llame como las personas que voy a mostrar o decir. Había un hombre llamado Joe, un hombre joven, bien parecido como cuando yo era joven. Oye mi alma, no hay ni fotos de eso, pero bueno, es lo que hay. Preparado, consagrado a Dios, quería hacer su vida con una familia, que es lo normal. Y conoce a una muchacha llamada Rose. Resulta que Rose era una muchacha buena, joven, bonita. Tenía muchas carencias, no venía de una familia muy unida, venía de una familia disfuncional. Tenía ciertas situaciones, ciertos rollos, como muchos los tenemos, ¿verdad? Tres personas, bueno, los demás, está bien. Y resulta que comienzan a tener sus tiempos para conocerse, sus citas y salían a comer. Y se iban conociendo y comenzó a hacer clic esta relación y comenzaron de verdad a enamorarse. Y comienza de un momento a otro ya a crecer ese amor, hasta que llegó el momento donde Joe viene con la cajita, se pone de rodillas, la abre y le entrega el anillo a Rose. Rose viene y se pone a llorar y dice, claro, por supuesto, qué emoción voy a tener. Alguien con quien compartir, alguien que nos hagamos compañía, alguien que me proteja, etcétera, etcétera. Y aquello de verdad fue un tiempo muy lindo, hasta que llegó la boda y llegan los preparativos de la boda, ¿verdad? Y todos los hombres sabemos que si fuera por nosotros, cuando nos vamos a casar, escribimos en una hoja, venga a mi boda si quieren, nada más traiga el regalo o mándelo. Las mujeres no, a las mujeres les gusta, con toda razón ellas son así, les gusta una invitación bonita y con un color así, si le varían el color y todo, ahí comienza. Pero bueno, estaban los preparativos de la boda, llegaron, entregaron las invitaciones, llegó el momento donde se casan y llegan a la etapa ya de vivir juntos. Y qué lindo ese momento, todavía está esa etapa de enamoramiento, de descubrimiento, y era esa relación tan linda donde los dos se llevaban muy bien. Él vino a descubrir que Rose era una mujer muy activa, muy inteligente, tenía sus cosas, pero también tenía cosas buenísimas, lo cuidaba, atendía de él, siempre estaban juntos, hablaban, gozaban, etcétera, etcétera, etcétera. Era una relación maravillosa. Un día viene Joe de su trabajo y siempre, siempre que él entraba, ahí estaba su esposa y se daban un beso, como tiene que ser en todos los matrimonios, ¿verdad? No llegar y comenzar a contarse el problema, ¡viera lo que me hizo aquel! Y hoy se me metió tal otro y el otro, y mira que los will, así que aquí, que allá, no. Primero se dan un beso y se saludan y se dicen, te amo. Y llega Joe a su casa y entra, y no está Rose, cosa extraña. Seguro está en el baño, ¿verdad? Se va a buscar la sala, no está, se va a la cocina, no está, y qué raro, se va al jardín, no está, se va al garaje, no está, hasta que va pasando cerca del cuarto y sale un aroma, un perfume delicioso. Yo creo que todos tenemos en algún momento, y nos ponemos un perfume para una ocasión especial, especialmente las mujeres, ¿verdad? Nosotros los hombres, aunque nos bañemos es suficiente, ¿verdad? Y llega ese aroma y la ve así entre la puerta y la ve con el vestido favorito de él. Cuando ella se ponía ese vestido, para él era algo maravilloso, como cuando mi esposa tenía un vestido que cuando yo la veía era para mí así, yo me derretía, ¿verdad? Y por supuesto, Joe dice, ¿qué se me olvidó? A los hombres nos pasa eso, un poquito. A veces no nos acordamos de fechas especiales, y será un aniversario, será que cumplimos, porque ahora se celebra todo, cumplimos días, cumplimos semanas, cumplimos meses, cumplimos años, bicentenario, de todo, celebramos, ¿verdad? Y entonces, ¿qué se me habrá olvidado? Dice, ay Dios, ¿será que hoy era un date night? ¿Será que hoy teníamos que salir a comer? ¿Será que hoy teníamos, ay, qué será la cosa? Entonces, Dave, ni modo, echarle frente. Entró al cuarto, hola mi amor, ¿cómo estás? Se vuelve Rose toda cariñosa, hola mi cielo, ¿cómo te fue en tu día? Sí, súper bien, se dieron su beso. Y entonces él dice, mira, dame unos minutos para cambiarme, yo ando en ropa de trabajo y no quiero desentonar con vos. Dice, sí, sí, como quieras. Él fue y dice, ¿qué ropa escojo? Entonces se vuelve donde Rose y le dice, mi amor, perdón, ¿qué estamos celebrando? ¿O es que me tienes una sorpresa? ¿O qué es lo que está pasando? Es que, dice, me olvidó, la verdad se me olvidó. ¿Cómo quieres que me viste? Dice, vístase como usted quiere, porque yo voy a salir en esta noche. ¿Cómo, cómo? Sí, sí, voy a salir. Hoy en la noche voy a salir. Pero, 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 ¿cómo, cómo? Este, ¿cómo, cómo vas a salir? Sí, voy a salir con Tony. Tony era un novio que yo tenía en la secundaria y nos vamos a ver hoy en la noche. Este, ya vamos a ir al cine primero a una película, vamos a ir a cenar, ya alquilamos un cuarto de un hotel, ya yo te tengo el desayuno listo para que mañana desayunes, yo estoy aquí a mediodía, termino todo y en la noche nos vemos. ¿Cómo le suena eso? Pero, mi amor, pero, pero, ¿cómo estás haciendo eso? ¿Pero por qué? No, no, no. Joe, yo a vos te amo. Tenés el primer lugar en mi corazón. Yo vivo con vos, te doy el 90% de mi tiempo, pero también quiero pasar tiempo con mis otros amantes. Y tengo varios. ¿Cómo le suena eso? Entonces hacemos una recapitulación rápidamente y decimos, ¿qué será? ¿Por qué será? ¿Qué pasa de esto? Y se dice que vive con él, ok, que él es el favorito, sí, vive en su casa, le ayuda, lo ama, solo que de vez en cuando sale con Tony. Me disculpa si alguien aquí se llama Tony. Y les cuento esta historia porque es la misma historia nuestra cuando conocemos a Jesús. Venimos a Jesús totalmente enamorados, pero también totalmente deshechos. Y él viene y nos restaura y quiere tener esa relación de intimidad con nosotros hasta que llegue el punto y el momento donde decimos es que todavía tengo algunos Tonys con quienes quiero salir. Y dejamos muchas veces a Jesús ahí, el que entregó todo por cada uno de nosotros, lo dejamos ahí guindando literalmente en algún momento especial o en algún momento donde él dice hoy voy a tener este momento de intimidad y les quiero recalcar algo muy importante. Intimidad no es oración, todos tenemos que orar y por supuesto que hay que hacerlo, tenemos que leer la palabra y por supuesto que hay que hacerlo, tenemos que venir a la iglesia y por supuesto que hay que venir a la iglesia, pero intimidad es cuando dos personas se unen como uno solo, tienen el mismo sentir, el mismo pensamiento, el mismo respeto. Pero lamentablemente hermanos, existe Tony y a veces la gente se olvida de esto y comienza a caminar hacia Tony y se van otra vez a vivir con aquel amante antiguo o a tener un date con aquel amante antiguo y dejan a Jesús guindando. Por lo menos esto era lo que Rose pensaba, porque se supone que cuando una mujer llega vestida en un altar y llega adelante de su autoridad espiritual, ese es el momento donde ella decide dejar su vieja vida, todos sus amantes o todo lo que tuvo en su pasado y consagrarse a una sola persona y serle fiel a esa persona, pero Rose eso no le interesaba porque para ella su perspectiva del matrimonio era totalmente diferente, era conveniencia, a ver que obtengo de esto, era seguridad, sí porque voy a tener a alguien, no voy a estar sola y lamentablemente así es y era mecánica, porque ya nos acostumbramos a vivir, ya tenemos un rol, le sale esto, yo hago lo otro, y así lamentablemente mucha gente es con Dios, tengo una relación mecánica, vengo a la iglesia mecánicamente, sé que tengo que ir los domingos o los fines de semana para cumplir, pero nada más, venimos a la iglesia esperando, ver si Dios nos va a hablar, pero nuestra mente está con Tony en otro lugar, dice la palabra de Dios, estos aparatejos se cierran, dice la palabra de Dios en Efesios 5.31, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo, este es un gran misterio, pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno, también en 2 Corintios habla acerca de que Jesús es el esposo de la iglesia, también habla acerca de que es el novio de su iglesia y nosotros venimos desesperados delante de Él y tenemos ese momento de enamoramiento con Jesús que es cuando dejamos todo botado, cuando lo conocemos a Él y decimos no, nada importa más que Él, Él es lo más importante en mi vida, dejamos todo atrás y dejamos todas las situaciones atrás y comenzamos a volvernos locos tener hambre y sed por buscar de Dios y comenzamos a ver de qué manera le servimos, de qué manera le somos agradables hasta que, diga conmigo hasta que, hasta que aparece Tony, ah no, no, pero Tony, no, es que Tony, 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 le pasó al pueblo de Israel, el pueblo de Israel cautivo por tantos años, cautivo por los egipcios durante tantísimos años y qué pasó, Dios los saca de esa cautividad pero la cautividad no salió de ellos, Egipto nunca salió de ellos, ellos seguían añorando todo lo que les daba el pueblo egipcio, aparte de garrote, les daba aros encebollados y cebollas al ajillo y lamentablemente mucha gente es así, odian el diablo, odian lo que es el diablo pero se acuerdan de lo que el diablo les daba, dicen no, no, de vez en cuando eso no es malo, de vez en cuando salir con Tony e ir un ratito ahí y tener una noche, no, si toda mi vida está, o sea, yo le doy la mayor parte del tiempo a Jesús pero yo tengo derecho de tener un rato con Tony porque Jesús sabe, Jesús sabe que a mí no me dan lo que yo necesito, Jesús sabe, etcétera, etcétera. Pero hay algo maravilloso porque Dios en su infinita misericordia, si usted hoy está aquí es por la misericordia de Dios y así sucedió y así sucedió con el pueblo de Israel cuando Dios viene y va a liberar a su pueblo a través de Moisés el faraón dice no, olvídese, ellos no salen, entonces viene y manda juicio, manda un montón de plagas, manda juicio pero Dios tomó a su pueblo y lo puso en una tierra llamada Gosén para que estuvieran ahí cubiertos, yo no sé cuál es tu pasado, yo no sé en qué anduviste metidos pero yo sí te puedo decir algo, Dios te guardó porque hoy estás aquí, Dios te guardó porque hoy estás en este lugar, Dios te tenía en Gosén guardado mientras mandaba ese juicio para liberarte de las garras del enemigo, diga conmigo yo le pertenezco a Jesús, vamos a comenzar a limpiar el terreno porque cuando aceptamos a Jesús Él nos hace nuevas personas, según de Corintios 5, 17 dice todo el que pertenece a Cristo, diga conmigo yo le pertenezco a Cristo, se ha convertido en una persona nueva, la vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado, pero hablemos un poquito de la vida antigua, lo que antes éramos, pecadores, adúlteros, iracundos, mentirosos, temerosos, levantadores de falso testimonio, heridos, orgullosos, etcétera, 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 esclavos del enemigo, muchos se creían la mentira del enemigo que hay que estar de moda, porque yo tengo que estar de moda, nadie puede saber que, o sea, la gente tiene que saber que yo creo en Dios, pero es que en la oficina si se dan cuenta que yo soy cristiano y que mi vida está consagrada a Dios, entonces, mejor no mostrar mucho, mejor no oro para que la gente no se sienta ofendida, mejor haré en estos tiempos de Navidad donde aquella tía tan religiosa, mejor no digo nada para que no se vaya a sentir ofendida, entonces yo la verdad es que voy a compartir con ellos y entramos en lo que es esa moda para sentirnos cool y ser parte del mundo y la palabra de Dios dice que ellos se tienen que convertir a nosotros y no nosotros a ellos hacemos las cosas del mundo para sentirnos bien, para sentirnos cool y andamos imitando el mundo donde el mundo más bien tiene que imitarnos a cada uno de nosotros dice la palabra de Dios ahí mismo en el libro de Efesios capítulo 2 versículo 6 dice que nos levantó Jesucristo nos levantó de los muertos juntamente con Él y nos sentó con Él en los lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo Jesús diga conmigo estoy unido a Cristo Jesús ahora que son los lugares celestiales es un lugar donde se nos da una autoridad sobre la fuerza del enemigo una autoridad para que podamos dominar las cosas y no que las cosas nos dominen a nosotros una autoridad que viene de parte de Dios donde el enemigo no puede en contra de nosotros porque tenemos autoridad y Él lo que tiene es fuerza el problema tan grande es que cuando comenzamos a andar con Tony agarramos la autoridad que Dios nos dio y se la entregamos al enemigo y Él la usa en nuestra contra y una vez que Él la tiene en su poder esa autoridad entonces es donde vemos a la gente que está atada la gente que no puede hacer absolutamente nada la gente que por inercia viene y hace cosas malas y un momento o otro dice ay yo no sé cómo cae en esto yo sé que aquí no eso es una iglesia allá en Asia verdad aquí no jamás nunca pero sucede sucede gente que dice yo no sé cómo salir de esto me metí en esto y ahora estoy aquí literalmente cautivo ¿por qué? porque entregaste la autoridad es hora de retomar y recobrar esa autoridad en el pasado personas temerosas paralizadas sin poder de decisión agredidas sin identidad sin rumbo ni propósito sin metas alcanzables ¿por qué? porque están tan enfocadas en Tony están tan enfocadas en lo que en lo que era su pasado que no pueden percibir las cosas nuevas de Dios pero te quiero decir una cosa hay algo muy importante y es que la obra del enemigo es hacerte volver atrás para destruirte y tenemos que ser inteligentes bueno de hecho nosotros somos inteligentes porque los hijos de Dios tenemos la mente de Cristo diga conmigo yo tengo la mente de Cristo hermano y hermana con todo el amor se lo digo usted y yo cuando hacemos algo más no lo sabemos o no pero a eso no lo podemos vencer porque hemos delegado a nuestra autoridad se la hemos entregado al enemigo es hora de retomar es hora de retomar el control de nuestra vida es hora de verdad de ser fieles a Dios a aquel que puede hacer cualquier cosa por nosotros en esta vida nueva dice Efesios 2.18 perdón 2.8 al 10 Dios nos salvó por su gracia cuando creímos diga conmigo yo creo ustedes no tenían ningún mérito en esto es un regalo de Dios la salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho o sea la salvación no es porque usted muy carga porque usted ayuda socialmente porque usted diezma porque usted ofrenda no la salvación es porque hubo uno que estuvo en una cruz y pagó por todos nuestros pecados uno que tomó nuestro lugar y dijo yo pago por ellos yo me sacrifico por ellos yo voy a estar en esa cruz y voy a sufrir y derramar mi sangre para que ellos sean perdonados y tengan eternidad conmigo eso fue lo que Jesús hizo es un regalo de Él no es algo que nos ganamos por medio ah no yo soy una persona buena yo no le hago mal a nadie eso no te va a dar la salvación la única la salvación solamente viene cuando de tu boca manejada por tu corazón decís Jesucristo es mi Señor y es mi Salvador y tenés ahí la garantía de tu salvación así que ninguno puede jactarse de ser salvo pues somos la obra maestra ojo dígale que está la parzosa una obra maestra ahí cambia la cosa somos la obra maestra de Dios Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempos atrás tres cosas importantes en primer lugar hay un propósito para nuestras vidas pero hay gente tan enfocada en Tony en su pasado que nunca va a descubrir su propósito que es propósito cuando estoy haciendo lo que tengo que hacer en el lugar donde tengo que hacerlo y con Dios que está juntamente conmigo ahí encuentro el propósito de mi vida pero para ello tengo que estar apercibido que es lo que Dios quiere hacer conmigo pero no le ponemos atención porque estamos igual que Rose estamos enfocados nada más a ver de conveniencia que sacamos y se nos olvida que es una relación íntima la que yo tengo que tener con Dios para que Él dirija mi vida hay gente que me ha dicho pastor es que como hago para tomar tal decisión tenemos al Espíritu Santo de Dios y podemos hablarle al Espíritu Santo y ¿sabe qué es lo más maravilloso de esto? que Él no responde Él siempre responde órele al Espíritu Santo cuando va a tomar una decisión y así después no tiene que orar por la consecuencia sin haberle consultado al Espíritu Santo por la decisión que tomó ¿me entiendes? otra valengua ¿sí? no me diga que lo repito otra vez porque se me hace un enredo segundo lugar la obra maestra es la palabra que se usa en el original es poiema que es hechura suya somos únicos y especiales y de mucho valor diga conmigo yo tengo mucho valor contrario a lo que dice el enemigo el enemigo dice que no valemos nada por eso tanta gente que hace con su vida cosas tan malas destruyen su vida a través de vicios ataduras etc, etc, etc porque piensan que no valen nada ¿sabe una cosa? valemos la sangre de Cristo somos invaluables somos la obra maestra que Dios hizo Él soñaba con cada uno de nosotros y nos hizo como Él quiso hacernos somos obras maestras hechas por Dios a su imagen y a su semejanza no para ser manipulados por el diablo sino para poder gobernar sobre todas las obras del diablo en tercer lugar nos llama a servirle activamente en su obra de salvación porque si hay algo importante es quiénes somos nosotros y para qué estamos en esta tierra dice que fuimos rescatados de las tinieblas a su luz admirable para anunciar las virtudes las virtudes de Cristo Jesús ¿sabe una cosa? somos muy buenos para señalar ¿cierto? somos muy buenos para criticar somos muy buenos para decir es que el gobierno no hace nada somos muy buenos para decir es que el pecado está destruyendo la humanidad que barbaridad la corrupción que hay pero nosotros somos los encargados de marcar una diferencia a través de nuestro testimonio y entonces si vamos a cambiar el mundo pero si nos convertimos en el mundo el mundo nunca va a cambiar necesitamos que la gente conozca de Cristo y esto se hace a través de mantener una relación con Él todo esto que estamos hablando es lo que Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso una visión acerca de un futuro de victoria pero le dice una verdad y en esa verdad es que en el presente van a tener luchas con fuentes de maldad en las áreas celestes o sea lo que no vemos porque si alguien le dijo a usted el pastor Hugo nos lo enseñó durante muchos años eso quedó grabado en mi mente si a usted le dicen que usted al hacerse cristiano no va a tener problemas lo engañaron vamos a tener exactamente los mismos problemas y ahora un enemigo que anda detrás viendo a ver cómo se apuñalea la espalda la diferencia está en quién está con nosotros en medio de cada uno de esos problemas se llama Cristo Jesús Él venció a la muerte Él venció al enemigo Él rompió toda cadena destruyó todo yugo y nos levantó y nos puso en lugares celestiales ahí es donde radica la diferencia pero qué pasa que hay gente que está en medio de un problema y lo que hace es ir a buscar a Tony van y vuelven a su vida atrás vuelven a sus amantes traseros y entonces qué hace Dios se hace a un lado Dios no quiere compartirnos con nadie porque nosotros pensamos que vamos a tener intimidad con Jesucristo y que vamos a traer a Tony para que esté juntamente con Jesús y Jesús y el pecado no caminan juntos qué lindo que es Dios verdad qué lindo cómo nos ama el Señor qué lindo Dios es tan grande y tan maravilloso pero Cristo nos dio todo todas las herramientas todo lo que necesitamos para ser más que vencedores pero necesitamos una relación de fidelidad ya que la infidelidad hace que las cosas se pongan cuesta arriba ya sea una relación laboral relacional matrimonio etcétera de familia si no hay fidelidad las cosas se van a poner cuesta arriba siempre siempre en Apocalipsis en el capítulo 2 aquí está el Señor Jesucristo hablándole a esta misma iglesia a la iglesia de Éfeso y les viene a hacer un reclamo fuerte porque si es cierto Dios es amor pero también Dios es fuego consumidor y aquí está reclamándoles claramente Apocalipsis 2.4 dice tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor o sea has abandonado tu enamoramiento te estás alistando para salir con con quien perdón si alguien se llama Tony de verdad pero pongámosle Tony con tres y griegas Tony ok porque aquí algo has abandonado tu primer amor recuerda recuerda de donde has caído arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que se hace al principio si no te arrepientes iré y quitaré de su lugar el candelero en primer lugar el candelero es su presencia y nosotros sin la presencia de Dios no somos nada lejos de su presencia no hacemos absolutamente nada en segundo lugar algo muy importante versículos anteriores a este versículo 4 él comienza a decirle a la iglesia si lo estabas haciendo todo muy bien estaba reconociendo los falsos profetas las falsas enseñanzas está muy bien y por eso hay tanta gente que dice porque vengo a la iglesia porque hago esto y porque hago lo otro y ya todo está bien no estás teniendo una relación mecánica porque se te olvida lo más importante para Dios que es la intimidad con él es esa entrega cuando mi corazón solo le pertenece a él cuando estoy seguro y yo siempre estoy delante de Dios desde una posición de hijo no de esclavo es como cuando la gente viene a la iglesia y todo el mundo comienza a evaluar lo que sale del altar bueno es que a mí me parece me imagino que muchos lo hicieron en el partido de ayer ahí están los mejores árbitros y los mejores mediocampistas y los mejores porteros y los mejores yo no sé mucho de fútbol pero ay mejor hubiera hecho esto y uno los escucha cuando están oyendo un partido ahora todos son los mejores y los árbitros bendícelo señor yo sé que no dicen eso y así es mucha gente andan señalando y entonces dicen ustedes están supuestamente haciendo las cosas bien pero lo más importante lo dejaron su primer amor y entonces vienen a la iglesia y muy bien hay que venir a la iglesia la iglesia nos han enseñado los pastores siempre que no es un museo de santos es un taller de pecadores si estamos de acuerdo pero tenemos que venir todas las veces que vengamos tenemos que venir transformados tenemos que venir diferente no podemos venir igual que hace un año no podemos seguir mintiendo como mentíamos hace un año no podemos seguir robando como robamos hace un año no podemos seguir haciendo las cosas que hacíamos hace tanto tiempo porque si alguno está en Cristo es una persona nueva nueva totalmente pero aquí el Señor les está diciendo algo súper súper claro arrepiéntanse y vuelvan a practicar las obras que hacían al principio en el capítulo 4 versículo 31 habla parte de los tonis y los menciono rápidamente dice libérense de toda amargura gente que era amargado ahora en Cristo no podemos ser amargados tenemos que ser la gente más feliz del mundo la gente furiosa ya no tenemos que andar enojados dice la Biblia que no se ponga el sol bajo nuestro enojo tenemos que ser gente amable feliz que irradia el gozo del Señor ya no podemos andar hablando palabras ásperas para ser muy cool ya no podemos andar haciendo todo tipo de cosas de mala conducta tenemos que ser diferentes tenemos que servirle a Dios gracias por ese amén aleluya una persona imagínese tenemos que servirle a Dios y servirle a Dios no solamente con un micrófono hermano y hermana le servimos a Dios a través de nuestro testimonio hay gente que necesita escuchar tu testimonio hay gente que necesita saber de donde te sacó el Señor hay gente que necesita saber que mientras estabas en pecado y en esa vida de destrucción había alguien que te estaba sosteniendo y guardando ese se llama Jesucristo porque tiene un plan y un propósito para tu vida eso es lo que necesitamos servirle a Dios que la gente conozca de un Dios bueno de un maravilloso Dios que siempre está con cada uno de nosotros pero aquí dice algo extraordinario porque Jesucristo da la salida siempre da la salida dice arrepiéntanse la palabra arrepentimiento no es venir al altar y ensuciarlo de lágrimas y más cosas es cambiar la dirección de mi vida si voy camino hacia la destrucción y hacia la muerte cambio de dirección hacia la vida eterna en Cristo Jesús ese es el verdadero arrepentimiento no es llorar no es decir perdón Señor no no es cambiar ahora ya no soy el mismo ahora voy hacia Cristo Jesús Señor mío porque mi vida le pertenece y tengo que serle agradar tengo que agradarle solamente a Él y yo quisiera a Él